Novia's Glam organizó su gran evento con figuras muy importantes. Novia's Glam es un evento organizado por la agencia New Face y por supuesto de la mano del señor Roberto Pérez Nasa. ¿Cómo le va? Cuéntenos un poco qué es lo que vamos a ver esta noche. Bueno, Novia's Glam es una exposición que la venimos realizando hace cuatro años. Es una exposición que fundamentalmente concentra a los más distinguidos y expertos proveedores en productos y servicios para fiestas. En definitiva, quienes visitan Novia's Glam en estas dos jornadas pueden asesorarse sobre todo lo relacionado a fiestas. Desde el salón de banquetes, desde una luna de miel, desde ramos y tocados, obviamente alta costura, colecciones increíbles. En definitiva, todo lo que es tecnología para la realización de una fiesta con proveedores de primer nivel como Fernando Esper, JS Producciones, la gente de GL, repostería, accesorios, tips y novedades. En definitiva, quienes visitan Novia's Glam pueden nutrirse de cómo armar una fiesta. Estamos en el stand de Klein, alta costura, con Eugenia, la diseñadora, y Griselda, la gerente general del local. Contanos, Eugenia, más o menos, cuál es la propuesta de ustedes. Hola, ¿cómo les va? Estamos hoy en la exposición de Expo Glam, presentando en el stand de Klein, la nueva tendencia en novias, vestidos de fiestas y quinceañeras, donde Klein presenta un modus, digamos, de avance de temporada, con una línea muy barroca, muy romántica y muy vanguardista. Estamos con Dolores del stand Chinelitas de Fiesta. Dolores, ¿cómo estás? Comentándonos sobre esta interesante y muy útil propuesta. Bueno, hola a todos. Sí, nosotros estamos acá en Novia's Glam ofreciendo todo lo que es hojotas, chinelitas, pantuflas, badanas, para cualquier tipo de evento. Y la novedad de mesa de golosinas que comenzamos a incorporar a partir de este año. Está súper interesante la propuesta.